que tiene que ser en este minuto el representante de Renovación Nacional, diputado Bernardo Berguer. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Sala. Señor presidente, todos tenemos muy claro que este es un tema que ha infundido mucha inquietud en la opinión pública, generando gran polémica por no haber ejercido el servicio de impuestos internos la facultad discrecional respecto de los casos que develó el Ministerio Público y que merecían ser investigados. La percepción ciudadana sobre la gravedad de los delitos se agudizó cuando el servicio no explicó los hechos en que se fundó su decisión de investigar a unos sí y a otros no, aun cuando la alta connotación pública y los alcances eran similares en distintos casos. Estamos de acuerdo todos en la necesidad de reforzar la acción fiscalizadora a fin de dotar de más transparencia y ecuanimidad el sistema. Dicho ello, sin embargo, me preocupan los términos en que se ha redactado este proyecto, ya que no hace sino agrandar las amenazas de terminar en un enredo de proporciones a la hora de traspasar al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y a sabienda de que se trata de materias altamente técnicas y especializadas y aun a costa de conocer las complejidades legales y administrativas de la tuición sobre la documentación tributaria. Por otro lado, creo que si bien es imperiosamente necesario terminar con esta sensación de impunidad, el problema no radica en que el Ministerio Público pueda o no iniciar investigación. El problema radica en otro punto. El proyecto no resuelve la cuestión de la discrecionalidad del servicio y cuando la decisión discrecional no es la óptima como hemos venido apreciando estos meses, se instala la idea de impunidad que no queremos. Yo creo, señor Presidente, que el punto no es discutir atribuciones más, atribuciones menos del Ministerio Público. Lo lógico y correcto sería viendo la independencia del servicio respecto del poder político y del gobierno de turno para ejercer la acción penal arbitrariamente según convenga. Nadie puede hacer vista corta de lo que ha venido pasando aquí ni desconocer lo que más evidente expresiones que se han ejercido. De ahí que la verdadera solución es la real prescindencia del servicio respecto del Ejecutivo. Pero con este proyecto no estamos atacando el problema, sino más bien evadiéndolo. Me permito recordar que la Comisión de Hacienda fue unánime en expresar en que el gran problema es la discrecionalidad del servicio y no la falta de atribuciones de un tercero, esto es, el Ministerio Público. En fin, señor Presidente, lamento tener que cuestionar esta moción pese que entiendo la buena fe que hay en ella. Pero no creo aconsejable cargar más la pega a un ministerio bastante recargado y todo porque quien debe hacer bien su pega con independencia de las presiones y sin tomar parte de la conveniencia, no lo está haciendo como corresponde. Por lo tanto, yo llevaría este proyecto a un debate más acabado en este sentido antes de aprobarlo. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Berger. Siguiendo con la discusión del proyecto, vamos a entregar la palabra al señor Ministro de Hacienda.